Muy joven entré a la Academia Diplomática, me gradué de tercer secretario, tuve la inmensa suerte de que mi primer jefe en Lima fue don Carlos García Bedoya, un brillantísimo diplomático lamentablemente desaparecido, muy joven, y que mi primer jefe en el exterior fue Javier Perecoya y no hace falta presentarlo, entonces empecé joven y tuve dos grandes maestros de la diplomacia moderna del Perú. Mi experiencia más intensa y más rica fueron los cinco años que estuve canciller, porque son cinco años marcados por una actividad con logros muy concretos, debo decir que nosotros encontramos un acuerdo con Estados Unidos firmado, pero no ratificado por el Congreso. Entonces hubo que hacer un cabildeo muy intenso en el Congreso americano para que el Tratado de Libre de Comercio fuese aprobado. Luego tuvimos el tema de la demanda contra Chile en la Corte, a la luz de que Chile no deseaba negociar el tema de la delimitación marítima, pues tuvimos que ir a la Corte y demandar, y eso fue un trabajo muy serio, muy riguroso y hecho con mucha dedicación, yo diría hasta con mística. Diré aún más que en función de eso también logramos liquidar el tema de la delimitación marítima con Ecuador, con un acuerdo nuevo, diferente, nuevo, absolutamente nuevo, que definía exactamente qué es lo que era el límite entre Perú y Ecuador, con MAPA y con inscripción de Naciones Unidas. Los temas internacionales son temas que tienen que hacer con la vida diaria. Los acuerdos de libre comercio significa circulación de bienes. Los acuerdos de paz significa poder destinar más recursos al desarrollo y menos a gastos de armas. Los acuerdos de migración significa la posibilidad de transitar libremente por el mundo. Entonces, de alguna manera, lo que hacen los diplomáticos y la gente dedicada a las relaciones es estudiar ese fenómeno internacional que está teniendo cada día un impacto mayor en la vida cotidiana de hombres y mujeres. Entendamos que hoy día en el mundo no solo son los estados los que actúan, actúan las empresas también, actúan las ONGs. Hace apenas 15 años, yo no recuerdo que existiese ninguna empresa peruana en el extranjero o 20. Hoy día hay varias inversiones peruanas en Chile, en Brasil, en Colombia, incluso entiendo que hay hasta en el Asia. Entonces, sí, necesitamos entender que el mundo se ha checado, existe lo que se llama la aldea global, que el Perú está inserto en ese mundo y que no solo se requiere diplomáticos, se requiere agentes internacionales que puedan servir para que las empresas sepan qué está pasando afuera y para que las empresas puedan colocarse o proyectarse hacia el exterior, como algunas líderes hay. Y con el tiempo habrán muchas más empresas peruanas proyectándose afuera. Uno no puede ser un extranjero afuera, uno debería ser siempre un local donde está, por su capacidad para entender esa cultura, ese mundo y convivir con esa realidad. Eso lo único que hace es enriquecernos a uno. Todo es beneficio cuando uno tiene actitud de apertura, de sensibilidad, de porosidad, por decirlo, frente a esas realidades que pueden ser muy distintas a las nuestras porque son otras culturas y otras historias. El mundo no es tan viejo y quizás nunca estuvo tan interesante como ahora y siempre el mundo es muy interesante.